¡Hola! Soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa. ¿Te acuerdas de los bombones de Carriola? Pues, ¿qué crees? Ahora los hicimos en rosa y no solo eso, vamos a hacer todo el arreglo, te va a encantar. Lo primero que vamos a hacer es con un palo de paleta de madera, lo vas a forrar con Flora Tape, esta cinta que es especial para arreglos, cintas. Oye, ¿por qué lo forras? Ay, porque se ve más bonito en color blanco. Después te recomiendo que te vayas al video de cómo armamos las carriolitas, las hicimos con un bombón gigante, con un corte en ángulo así de 45 grados, dos bombones medianos, más bien pequeños, que son las ruedas y este bombón que viene así como en arcoiris. Y lo único que vamos a hacer es decorarlos con un poquito de icing, les puedes poner un manito y aquí le pones los rayos de las ruedas. Ale, ¿qué es icing? Puedes ver mi video de cómo hacer icing, hay muchas formas. En mi video yo te enseño tres formas de hacerlo. Aquí ya tengo una base que le puse estos dos listones que combinan padrísimo con mis bombones. Ya le puse una espuma floral especial para arreglos secos y se la pegué a la base para que no se vaya a caer. Y por acá tengo dos telas de 15x15 que voy a poner encontradas, voy a doblar a la mitad, otra vez las voy a doblar y las voy a montar sobre un palito de bambú muy sencillamente con un poquito de cinta transparente. Y ve, te queda fantástico, súper bien y muy práctico. Yo ya aquí tengo cuatro en color lila y otros cuatro en color amarillo para que combinen con mis bombones. Y para darle un poquito de tono más, para suavizar y dar los fondos, puse el blanco. Los blancos los voy a clavar a la mitad, hasta abajo. Y los de color voy a poner dos lilas y dos amarillos, pero los voy a poner entremetidos. Igual por la parte de atrás, nada más que lo pones encontrado. Del otro lado empezamos por el amarillo, de este lado empezamos por el lila, para que tenga más movimiento. Y ve, qué bonito, se ve, qué diferente. Lo despeinas bien para que ya no veas nada de la espuma floral. No importa que se vea deshilechidito. Y a las que no les gusta que se vea deshilechado, pues le pasas la máquina o le haces una bastillita. Y ahora vamos a empezar a montar los bombones. Este bombón que queda muy lindo lo vamos a poner al centro porque es el más decorado. Y vas jugando con las alturas. Yo este lo voy a poner un poco más abajo. Bueno, creo que nos quedaron muy lindos, se ven muy diferentes. Se me había olvidado decirte que aquí le pusimos un listón de puntitos anaranjado. Haciendo como mucho juego porque si te fijas, aquí el amarillo con el rosa se volvió anaranjado. Y tenemos anaranjado acá. Creo que puedes hacer un regalo estupendo para un baby shower. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Ay, yo las amé. Y es que estas carriolitas fueron muy, muy encantadoras. Y bueno, ahora están en rosa y ya puestas en el arreglo. Es un arreglo lindísimo. Y bueno, ya sabes que yo hago estos videos para que te entretengas, para que te diviertas. Y por qué no, para que pongas un negocio. No dejes de seguirme en todas mis redes sociales. Si lo haces, mándanos una foto por Facebook. Coméntanos, dinos que te gusta. Y sobre todo, no dejes de suscribirte. Recuerda, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa que es tu casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!